Me va pa' la jugo, la sancera Hay un sol, hay un flow Hay un sol que se oye en La Habana Hay un sol, hay un flow Hay un sol que se oye en La Habana Ey yo, vengo de La Habana chapeando bajito Baleando en el tiempo sin clave ni na' Vengo con mis negros boleros Perros santeros, baleros con gerabacua Dime qué pasará, no me llores cuando yo me muera Yo no quiero flores, el vidafio dejo Aquí ya sé y negro que fue mucho Entre los cuchis primeros de los pioneros, caballero Hay un sol, hay un flow Hay un sol que se oye en La Habana Hay un sol, hay un flow Hay un sol que se oye en La Habana Hay un sol, hay un flow Hay un sol que se oye en La Habana Hay un sol, hay un flow Hay un sol que se oye en La Habana En un sol reflejo de ritmos y sentimientos Se le mete dentro como lo hace mi guitarra Como primavera hace flores en tus alas Soldarás las balas y te llenarás de ganas Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Mi música es una negro de la cuna, orilla, cultura, esencia, yoruba, carabalí Mi son fue un street de Llamabana, mi rumba no para aquí Si quieres de esto, no para el cuerpo Y si sigues lento, fúmate en esto No quiero cuento, ni lío, llama, rumbero, la rumba, rumba, tía Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Bain, trap, prado, es chumbi, caso, men, ni pago directo a caso Estoy de ley, hoy copio un break, men, pa' ver si la rumba no es como a Jay Viste como caminas, te dominas en Rolina, men, no pierdas la medicina Tus pupilas se encaquillan, es hora de cambiar la vida Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un son que se oye en La Habana ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Nació un día del joven del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente Que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer canto que me probaría Que mandó las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peltaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi existencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1977 No me digan no y me lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN 1977 No me digan no y me lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPN Mi adolescencia fue un etapa bizzar Mi cuerpo es batería y la cabeza quitar La orquesta narrona tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada Sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas encrucitada Cada cual en su morada preparaba la camada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Púpila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromos los uniformes de poco tono De tono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi falla Así que te hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsarios 1970 1970 1970 1970 1977 No me digan no, no lo crees Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me digan no, no lo crees Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente No me digan no, no lo crees No me digan no, no lo crees O que cambia lo hará 게 Petra Miío Nassalada Ningüed다 sig� Só하고wadu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.